Y ahora quisiera tocar la canción de Lionel Richie, Say You, Say Me. Y ahora quisiera tocar la canción de Lionel Richie, Say You, Say Me, Say You, Say You, Say You, Say You, Say You, Say You. Say You, 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 Say Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video